Las 6 de la mañana, 30 minutos. Vamos a conversar en los siguientes minutos con el general Pedro Arnulfo Sánchez, el comandante de las Fuerzas Especiales, de Operaciones Especiales de nuestras Fuerzas Militares, quien estuvo al frente de la Operación Esperanza en la primera fase para encontrar a nuestros cuatro niños de la selva, los hermanos. Y en la segunda fase para hallar a Wilson, al pastor belga que está allí aún en la selva. Y es un comando, como ha dicho el general. Enhorabuena, bienvenido, felicitaciones. Todo el país está con usted, con nuestras Fuerzas Militares, con los indígenas. Gracias por estar acá, general. Muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días a todos. Tal vez sea la cara más visible, la voz más escuchada, pero honor a quien honor merece. Honor a nuestros comandos que aún continúan allá en medio de la adversidad, en lo profundo de la selva, buscando a Wilson después de ese atro trabajo con células combinadas que permitió encontrar a los cuatro menores. Y honor a nuestros cuatro indígenas, a todos nuestros indígenas, pero especialmente a los cuatro de nuestra comunidad muruy, que hizo posible que lo más cercano a crear una vida es salvarla. General, ese trabajo coordinado, como usted lo indica, con los indígenas en la dureza de la selva, nos comentaba usted a lo largo de muchos contactos con Colombia y Radio, cuando comenzó esta operación Esperanza para encontrar a los niños. 92 indígenas comenzaron, terminaron 20 por la misma dureza de la selva. Usted aún, en su cabeza, en su fuero interno, se pregunta cómo hicieron para sobrevivir estos cuatro menores. Sí, la verdad que creo que los que más resistencia tuvieron en esta tarea fueron indiscutiblemente los cuatro menores. Creo que a ellos es el honor máximo que se les debe dar. 40 días sin las tecnologías, sin los equipos que nosotros tenemos, y menores, ¿no? Una niña de 13 años, 9, un niño de 5 años y una bebé de un año. Pero en el momento más álgido alcanzamos a tener más de 200 personas, 115 militares y 93 indígenas, y al final ya habían 16 indígenas y 104 militares. Nosotros ese día habíamos ordenado ya el movimiento de otro batallón, porque somos humanos, también nos cansamos. Pero afortunadamente no fue necesario relevar el batallón, y estamos buscando a Wilson. General, pues bueno, de nuevo felicitaciones. Yo creo que todos los días estábamos muy conectados con todo lo que sucedía, y usted en todos los medios de comunicación lo vimos muy conmovido en algunos momentos, pero sin perder la esperanza. Yo quiero preguntarle justamente, ¿cómo hacían ustedes para articular el conocimiento que tienen desde las fuerzas militares con los indígenas? Cada uno con su experiencia, pero ¿cómo hacían para llegar a un punto intermedio, unir estos saberes y poder avanzar en la búsqueda? Sun Tzu decía en algún momento que mandar a muchos es igual que mandar a pocos, es simplemente un asunto de organización. Y era tener claro quién era el responsable de la operación especial, que es las fuerzas militares. Y nosotros recibimos, pero con inmensa gratitud, la capacidad de nuestros indígenas. Entonces tener claro quién, cómo se organizaba, etcétera, ya venía otro tema que es mirarnos a los ojos y simplemente encontrar ese punto que se llama confianza. ¿Qué aportaban los indígenas generales? Es decir, como temas de cuidado, por aquí podemos ir, ese terreno, esas plantas son venenosas. ¿Cuáles eran esos conocimientos específicos que aportaban y ayudaban a contribuir en esa búsqueda? Dos elementos importantes. Primero, multiplicaron la capacidad de ver y escuchar. O sea, casi que se duplicó. Y segundo, el conocimiento de la selva. Ellos la conocen muy bien, a la perfección. Haciendo una analogía es como si, bueno, yo puede ser que sepa utilizar el GPS, el Waze, etcétera, y ubique fácilmente, no sé, un restaurante en Barranquilla. Pero alguien que vive en Barranquilla, pues conoce mejor otras cosas alrededor de ello. Es más o menos la analogía que podríamos hacer. General, yo quiero que nos devolvamos al viernes. ¿Cómo inició esa jornada? Normalmente iniciaban haciendo una reunión de equipo. ¿Cómo transcurrió este día hasta que llegó el código milagro, milagro, milagro? Quiero que nos cuente un poco sobre esto. Cada día nos levantábamos diciendo, hoy lo vamos a encontrar. Y cada noche nos acostábamos, los tenemos que encontrar. Nosotros hicimos más de 120 reuniones de coordinación durante este tiempo, algunas veces tres veces o cuatro veces al día. Pero siempre habían dos obligatorias. Una a las 8 de la mañana y otra a las 18.30. En el cual planteábamos toda la estrategia y analizábamos. Pero esa estrategia se comparaba entre dos centros de planeamiento, por decirlo así. Uno ubicaba en Sanosel Guaviare, que era lo táctico. Y otro un poco acá en Bogotá, lo estratégico. Estaban, digamos, un poco más descansados. Y luego se comparaba lo que pensaba aquí y lo que pensaba allá para mirar cómo construir una estrategia colectiva. Cómo que no se nos quedara al azar. Ese día ya habíamos comenzado con el movimiento del otro batallón. El día anterior había llegado de la selva. Yo estuve allá el miércoles. Algunos dirán, pero ¿qué hace un general allá? Etcétera. El general está para la estrategia. Yo también fui sentinela. Un general no llega a ser general porque así como sale el sol. Son 34 años de carrera. Pero tiene una responsabilidad que es el cumplimiento de la misión y la moral de sus hombres. Y en el cumplimiento de la misión confiamos, pero verificamos. Y no hay nada como la percepción directa. Fui allá el día miércoles. Le hicimos la oración. Le pedimos permiso a la madre selva que permitiera que estos mortales encontraran a estos cuatro menores y apoyados con nuestra religión. Y ya el día jueves regresé allá. Dormí y entendí lo complejo que es un poco más de manera directa. Y el día viernes estábamos mirando un tema de memoria histórica para honrar a quienes han ofrendado la vida sin esperar nada a cambio. Cuando llegó el general George Cotua, el comandante de la visión de fuerzas especiales, y me dijo, milagro, milagro, milagro. Que es una, siempre utilizamos una palabra clave para que no se sepa de qué estamos hablando. La pregunta mía fue, ¿y cómo están? Y me dijo, ¿están vivos? El abrazo fue de una alegría, pero una alegría mojada en los ojos, por decirlo así. Y sentí de alguna manera paz en el alma de haber tomado decisiones honorables, de haber mantenido la fe. Y una alegría en el corazón porque los encontramos, y además los encontramos vivos. Y ya se activaron los demás protocolos que creo que ya son conocidos. Sí. General, hace algunos días, yo creo que no muchos antes del viernes, tal vez esa misma semana o finalizando la anterior, en este mismo espacio, pero de manera virtual, le preguntamos a usted si se llegaba a pensar y a contemplar la posibilidad de poner un tiempo límite, un tiempo límite a la búsqueda. Y usted nos respondía básicamente diciendo que ese no era el propósito, pero que sí, que si tocaba llegar a un momento determinado, pues tenía que ponerle límite a la búsqueda. O sea, cuando se pensaba en eso, o usted más bien, se la cambio y le pregunto, usted llegó a decir, no esto hay que ponerle un tiempo límite que va a tener que ir por encima de cualquier sentimiento personal de buscar y lograr el objetivo, pero se llegó a pensar en ponerle un tiempo límite a la búsqueda. Claro, claro que sí. No sabíamos qué tiempo, la verdad. ¿Qué lo marcaba? Las evidencias que fuéramos encontrando, lo que fuéramos evidenciando ahí con el análisis, pero lo que nos mostraba es que estaban vivos. Y entonces yo apenas cerraba los ojos en algún momento, sobre todo cuando uno se sentía más cómodo, cuando tenía comida, calor, bebida, todo. Se imaginaba cómo estaban esos cuatro menores, totalmente débiles, en medio de la selva, esperando que los rescatáramos y no podíamos. Eso lo tomamos algo como siempre, algo muy por convicción, pero en este caso como nuestros hijos. No podíamos dejarlos abandonados, sería la suerte. Entonces hablamos en algún momento de dos meses, con base a lo que podía vivir una persona. Otros nos decían que tres meses, pero las evidencias nos iban indicando cuál sería el tiempo prudente. Y que estaban cerca. General, quiero preguntarle por la reacción de los niños cuando son encontrados. Y yo creo que todos los colombianos queremos escucharlos claramente y saber qué sucedía y sus relatos. ¿Ha podido conocer algo de los niños? ¿Han hablado acerca de qué hacían esos 40 días, cómo se refugiaban? ¿Ha podido escuchar algo de esas impresiones? He escuchado, pero de parte de los abuelos. Para ellos simplemente soy un extraño. Ellos estaban en la selva, perdidos. Cuando salieron de allá y, por ejemplo, hicimos el transbordo del helicóptero medicalizado, Ángel de la Fuerza Aérea que lo trajo, al avión medicalizado con un equipo multidisciplinar de pediatras, neonatólogos, médicos aeroespaciales, enfermeros. Los ojos eran de asombro, de alguna manera, de vida, de esperanza. Y también en algún momento la expresión, sobre todo el menor, de hambre. Quiero comer algo. Era bien inquieto. Ya después hay que respetar ese espacio. Y yo me mantuve, la verdad, muy lejos. Simplemente en silencio, observando. Valió la pena. General, habla usted acerca del cumplimiento de la misión y mantener la moral de los hombres. ¿Cómo mantuvo usted la moral de los hombres en estos 40 días? Hubo momentos, como usted lo indica, con la voz entrecortada, duros, en donde la moral a veces se perdía porque la selva no daba muestras de querer dejarlo salir. Es propio de nosotros, los militares y los policías, de nuestro entrenamiento, que nos enseñan, además de los principios y valores, la resiliencia, soportar la dificultad. Desafiamos lo imposible y abrazamos la adversidad. Pero es, si hemos hecho operaciones más complejas, en las cuales, inclusive, alguno de nuestros hombres ha perdido la vida, esta no debe ser la excepción. Vamos a entregar absolutamente todo. Vamos a lograr lo imposible. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Cuéntenme, ¿quién lo va a hacer? Debemos salir ahí, de ese lugar, respondiendo, ¿cómo hicimos para encontrarlos? Y no, ¿por qué no los encontramos? La esperanza es lo último que se pierde. Y uno pierde la guerra cuando deja de combatir. Pero era un diálogo mutuo. Porque ellos también me decían algo similar. De aquí no nos vamos hasta que cumplamos la misión. Es principalmente esa fe, pero claridad en el propósito, pero realidad en la acción. Eso es fácil en teoría, pero difícil en la práctica. En algunos momentos iba a orar, a tratar de que Dios me diera señal, leía la Biblia, etc. Y todo era igual. La respuesta es, tenga fe. General, usted lo está diciendo. Operaciones con grados de dificultad y complejas han tenido muchísimas. Todas, seguramente con su motivo, su grado de dificultad particular. Pero usted, usted en su calidad de, usted es el comandante, el comando conjunto de fuerzas especiales. Esta es tal vez la operación más especial desde lo personal, desde lo personal, no desde lo operativo, desde lo personal que usted haya liderado. Sí, totalmente. Muy seguramente mis antecesores, grandes generales del Ejército de la República, almirantes, tuvieron una situación diferente, también compleja. Pero para mí, sí, discutiblemente. Muy, muy, muy difícil, sobre todo por la incertidumbre. En las operaciones hay tres variables que uno prácticamente no puede controlar. Uno es el terreno, en este caso la selva. El otro, la metrología, el clima. Y el otro, la voluntad de, en este caso los niños, de lo que estaban haciendo. Y eso era lo más difícil. La incertidumbre y que generaba a la vez impotencia en la búsqueda. General, usted ha mencionado que valió la pena. Y quisiera hablar un poquito de esas tres palabras. Valió la pena porque vimos a un papá que se adentró por 40 días también en la selva. Y los... Los logró rescatar, tranquila. Es que este tema es humano, como todos, señoras y señores. Sí, ahí por ejemplo, recuerdo al coronel... Quiero a la voz. Claro, el coronel Fausto Ballanera, a uno de los comandos que precisamente lo encontró, le dijo, mira, este muñequito es de mi hijo. Y mi hijo me dijo, papá, ¿a dónde vas? Y estábamos en vacaciones. Dijo, no tengo que ir a cumplir una misión. A rescatar a los niños. Y dijo, entrégale este muñequito a los niños. El coronel Ballanera se lo dio a uno de los comandos y cumplimos la misión. Se cumplió la misión para lograr ese tema. General, también se habló de la tecnología. Usted nos hablaba aquí en Colombia Radio que los satélites de la Fuerza Aérea fueron especiales con un alcance hasta de 5 o 7 centímetros, en donde prácticamente desde el cielo, en esa selva tupida, en ese mar tupido, esos satélites, esa tecnología se pudo utilizar. También hubo mucha creatividad, ¿no? Total. ¿Y se utiliza ahora la creatividad para esta fase 2? Sí, total. Siempre una característica de nosotros es la creatividad disciplinada. Es decir, piense lo que quiere, plantea lo que quiere, siempre y cuando no se salga de los principios y valores y de la misión. En este caso, hicimos varias reuniones en las cuales convocamos más de 2.000 comandos de fuerzas especiales y le dijimos, mire, hemos hecho esto. ¿Qué nos falta? ¿Qué sugiere? El Instituto de Humboldt, que es experto en búsqueda, nos mandó algunos manuales y veíamos y decía, haga A, B y C. Nosotros hicimos A, B, C, D, F, G, H, I, porque surgieron muchísimos. Por ejemplo, en ningún sitio estaba lo del parlante o lo de las cintas o los kits de supervivencia que consumieron uno de nuestros menores después de agotar y emplear toda la tecnología posible. No solamente fueron imágenes satelitales de la Fuerza Aérea, sino también países como Chile, Israel y sobre todo Estados Unidos nos ayudaron. Pero cuando comparábamos, pues no ofrecía una relevancia muy grande. Obviamente, gratitud enorme por el apoyo. Pero nos tocó acudir a otros elementos de la Fuerza Aérea Colombiana con aeronaves, con cámaras multiespectrales, etc. para tener mejor información. Hacer esta operación demuestra que hay que tener la capacidad lista. Las fuerzas militares somos como una especie de airbag que está ahí en el carro. Pero si no está listo, si no está preparado, cuando ocurra el accidente no va a salvar vidas. Afortunadamente, esta capacidad se ha mantenido. Una capacidad que forjaron mis antecesores, que la hicieron muy grande y que pudimos responder rápidamente. General, los niños fueron ubicados en un punto muy lejano del lugar donde cayó la avioneta. Porque el lugar donde cae la avioneta es el punto de referencia donde empieza su caminar. ¿Se habían alejado mucho? Estaban a un poco más de 6 kilómetros en línea recta. Sin embargo, las huellas que ellos dejaron comenzaron del punto del siniestro hacia el norte, occidente, noroccidente. Luego bajaron al suroccidente. Luego se fueron al occidente. Luego otro poco más al occidente. Cogieron al norte, etcétera. Creemos que pudieron haber caminado unos casi 20 kilómetros. ¿20 kilómetros? 15 kilómetros a 20 kilómetros. No sabemos exactamente. Tenemos que esperar que se recuperen los menores. Yo creo que hay que respetar ese espacio. Y ya nos contarán un poco más. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? General, usted nos contaba un poquito de todo lo que tuvieron que hacer. Y literalmente, como diría uno, malicia indígena, tecnología, rezaron. Mejor dicho, todas las fuerzas estaban allí unidas para encontrar a los niños. Pero ahora cuando hablamos de Wilson, ¿qué? ¿Cómo se busca a un perro? Me imagino que tienen que variar y también ponerse creativos. ¿O qué hacen? Claro, claro, claro. Pero también no abandonamos la energía. Por favor. Es un comando, lo dijo General, lo escuché en las últimas horas. Wilson es comando también. Un comando, no deja un comando atrás. Pero también otras técnicas como colocar comida, otro tipo de comida o ropa, el guía canino. Es castrado el perrito, pero pues intentamos, metimos una perrita en celo. A ver si algo atrae, si le levanta algún instinto. Pero es en la selva. Sí. Y hay animales peligrosos como jaguares y tigres. Eso hay que entenderlo, ¿no? Y Wilson es un animal, es un perro, pero es nuestro comando, es canino. Entonces puede en algún momento verse enfrentado y reaccione de otra manera frente a esas amenazas allá en la selva que lo que haría un humano. Bueno, ¿cómo se perdió Wilson? ¿Qué pasó? ¿Eso en qué momento ocurrió? Perdón. No sé, perdón. Tranquilo. Gracias. Ya cuando llevaba varios días allá operando, nosotros utilizamos cinco caninos. Uno de ellos es Wilson, con la misma capacidad, etc. Y lo mandaron a hacer búsquedas. Pero cuando iba allá a la selva, casi siempre regresaba un poco asustado. Y ya después regresaba con el hocico tapado. Le hice un tratamiento a él, guía canino. Y en una de esas, el ANSES que se llama, que es ir a buscar con la escuela aquí, el zapato del niño busque, no regresó. En dos oportunidades volvió a aparecer Wilson a los comandos. Y es más, diría yo que fue el primer comando o el primer miembro del equipo de búsqueda que encontró a los menores. Usted no lo dijo aquí, general. Wilson en algún momento estuvo con ellos. O sea, el ejercicio que hacen estos comandos, estos caninos, huele el objeto, digamos, y sale y puede irse varios minutos, horas, no sé cuánto dura. Y sin que ustedes lo vean y él regresa solito, ¿sí? Al mismo punto de donde partió. Así es. Y lo mismo lo hicimos con los otros cuatro caninos, dos de nuestra defensa civil y dos más de nuestro ejército nacional, del comando de ingenieros, que estaban previstos ahí para la emergencia allá en el volcán de Ruiz y se presentaran. Y esa es la técnica que se utiliza. Estamos haciendo de todo, mirando silbatos, mirando sonidos, bueno, buscándolo. Las huellas son más difíciles de detectar que la de un menor. Pero vamos por Wilson. Vamos por Wilson. Lo vamos a traer. Esa es la misión. Y lo estamos esperando, lo estamos esperando. Y sabemos que Wilson es un canino muy inteligente que estuvo allí con los niños, con las niñas. Estuvo pendiente, jugó con ellos por un cierto tiempo y de acuerdo a lo que también tenemos entendido, a 20 metros ya no se logra ver una silueta humana ni un animal en este caso. Luego de que encontremos a Wilson, que sé que va a ser muy pronto, porque así como nos unimos por los niños de la selva, también Colombia está unida por este héroe de cuatro patas, por decirlo así. ¿Qué viene? ¿Hay un reconocimiento a sus comandos? Después de que esto suceda, ¿qué va a pasar? Nosotros llegamos en silencio y vencemos en secreto. No nos interesa el reconocimiento grande. Son hombres que cumplen misiones supremamente peligrosas y hay que proteger la identidad de ellos. Ellos están muy felices. Los comandos es propio de lo que hacemos nosotros. No nos gusta salir, etc. Esta ha sido la excepción por otra operación. Pero claro que sí, ya estamos moviendo un personal también de que nos hacemos algo que se llama la revista después de la acción. Que es un análisis de qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué podemos mejorar. Después de la guerra todos son generales y pues ahí le toca a uno mirar a ver cómo lo podríamos haber hecho mejor. General, este ha sido, como Johan ya lo preguntó, una de a nivel personal de sus más valiosos retos en su carrera profesional. ¿Qué enseñanzas le deja usted como persona y como profesional esto que se vivió en estos 40 días? Varias, se me escaparán algunas, la verdad. Uno, que la fe mueve montañas, que lo último que se pierde es la esperanza que uno deja de combatir. Pierde la guerra cuando deja de combatir. Dos, que cuando nos unimos por algo bueno, no por algo malo, por la legalidad, por el respeto, por el compromiso, por las cosas buenas, por las cosas ilegales, que no se promueve la cultura y la legalidad. Y que sea un propósito loable, es muy fácil unirnos. Que es necesario entender y comprender y respetar las diferencias. Y que si bien es cierto, todos somos humanos, hay diferencias que complementan uno al otro. Y una característica que hay que tener es la humildad, que es reconocer las limitaciones que uno tiene. A veces confunden humildad, creo yo, con pobreza. Sí, señor. El antónimo de humildad, si no estoy mal, es soberbia. Entonces, es reconocer eso, que se pueden hacer mejor las cosas y que hay que persistir. Yo creo que es un mensaje, no solamente para mí, sino diría yo con mucha humildad, con mucho respeto para toda Colombia. Que nos unamos y promovamos esto bueno. Bueno, a veces no sé de dónde sacan discursos que nosotros perseguimos, campesinos, indígenas. No hay nada más incluyente que las fuerzas militares. El 88%, como lo he dicho, somos mestizos. Quiero decir que tenemos en nuestro ADN algo de indígenas. Y no sentirnos orgullosos de eso es no sentirnos orgullosos de uno mismo. Nosotros perseguimos, las fuerzas públicas son delincuentes, criminales. Entonces, ese foco, tener claro el propósito y acción real en la ejecución con propósito, con persistencia, uno lo puede lograr, puede lograr muchísimas cosas, muchísimas cosas. Y quedó demostrado, y quedó demostrado, general, la unión de todo el país en ese mensaje que está entregando usted a través de Colombia y Radio, todo el país unido para encontrar a los cuatro indígenas y ahora para encontrar a Wilson. Una final, el general, el general George Cotua, cuando habló con usted, pues obviamente dio el código, pero ya después, me imagino, ya tuvo una conversación más en profundo con él. Los comandos que encontraron a los niños indígenas estaban compuestos por médicos, o los comandos son médicos. ¿Iba médico, unidad medicalizada allí? ¿Que dieron esos primeros auxilios? ¿Están preparados para ello? Sí, gracias por la aclaración. El mayor rubio de la tribula raracuara indicó, orientó dónde podrían buscar. Allá se fue una célula combinada de búsqueda, compuesta por militares e indígenas. Esa célula se dividió en dos equipos. Un equipo de ellos era por cuatro indígenas de la comunidad muruy. Ellos fueron los primeros que encontraron a los menores y creo que ya saben la historia. Vieron a la niña de 13 años con su bebé, su hermanita de un año en los brazos, la otra niña de nueve años y lo primero que dijo fue, tengo hambre. El indígena inmediatamente le dijo, te estamos buscando, somos tu familia, somos de la raracuara, ¿dónde está tu hermanito? Está allá acostado unos metros. Los fueron allá, estaba el niño acostado en un toldillo, abrió el toldillo el indígena y el niño dijo, mi mamá murió. Inmediatamente le cambió el discurso del indígena. Le dijo, pero tu abuelita te está buscando y te está esperando. Dijo, tengo hambre. Inmediatamente recogieron todo y de ahí se fueron a donde estaba el otro equipo de esa célula combinada, los militares. Y en ese equipo, que son pequeños los de nosotros, que son de muy alto riesgo, pues todos tienen entrenamiento de enfermeros de combate. Pero hay unos especializados porque el riesgo es muy alto de que muera uno en combate o que ha herido y la misión tiene que continuar, pero debe tener la capacidad de soportar esa supervivencia mientras llega una aeronave a rescatarlo. Entonces ellos inmediatamente aplicaron todo ese procedimiento de primeros auxilios, los enfermeros de combate en el área. Ya después de eso inmediatamente hablé con la Fuerza Aérea Colombiana, conectamos a un pediatra del Centro Nacional de Recuperación de Personal desde aquí de Bogotá, con él vía satelital, valoró por teléfono y determinó qué se debería estar dando y simplemente confirmó que estaban haciendo lo correcto. No podían darle ningún sólido, estaban dándole líquidos, etcétera, etcétera. Y ya se comenzó a adecuar todo, pero llegó la noche y una oscura noche en medio de la selva, mandamos un helicóptero y se trajeron unos rescatistas que ya llevan un poco más de equipo, etcétera. Y luego llegó el helicóptero Ángel. Ya eran casi las 8 de la noche con helicópteros, aviones que lanzaron bengalas. Se extrajo todo el personal de allá. Querían que hicieran un ritual en el helipuerto, pero comenzó a llover y ya era un riesgo muy grande. Se hizo la transición luego en San José de Guaviare del helicóptero medicalizado Ángel de la Fuerza Aérea, a un C-295 medicalizado de la Fuerza Aérea, también con ya ese equipo multidisciplinario que les comenté. Para traer a los niños al hospital militar y sí, el general confirma el tema médico. Dice, cuando usted está perdido en la selva y no ha comido durante varios días, un sólido lo puede afectar. Así es. Tiene que ser, hay que hidratar de nuevo. Por eso se ven las fotografías entregadas también por la Fuerza Aérea, que se les está entregando agua, suero, sobre todo suero, suero para hidratarlo. Sí, los niños alcanzaron a consumir uno de los kits que dejamos con bienestar familiar. Sí. Uno de los 100 kits. Y decimos, bueno, eso les tendió la vida a ellos. O sea, todo, todo. Y ellos escuchaban el mensaje de los helicópteros. Ellos nos dijeron eso. Pero hay que esperar a los niños que nos cuenten la vacuna. Sí, un testimonio que toda Colombia quiere saber. Ellos, ¿qué pensaban en ese momento? ¿Por qué se movían tanto? Pero hay que darle su tiempo. Claro, imagínate, tienen que procesar. ¿Cree usted, general, que esa movilidad o eso también lo salvó? ¿Leslie moviéndose todo el tiempo? No. ¿O no? Dificultó las cosas antes. ¿Las dificultó más? Sí, claro. Pero yo no estoy para juzgar a Lesslie. No, 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 nadie está juzgando. Simplemente uno siempre lo preguntamos cuando hablamos con usted. ¿Por qué se mueve tanto? Lo hizo más difícil, pero la vamos. Era su incinto de supervivencia. Sí, exacto. Sí, somos fans de Leslie. General, usted, si mal no me acuerdo, no me mencionaban alguna de las entrevistas que usted tiene hijos, ¿verdad? ¿Cuántos años tienen esos hijos? Nueve años. ¿Qué le dijeron? ¿Qué le decían? Cada vez que llegaba a la casa me decía, ¿ya encontraron a los niños, papá? Y yo, no, hijo, estamos todavía. Y era el contraste, ¿no? De mi hijo en un sitio seguro, con comida, lo mismo. Y uno se trasladaba allá y decía, Dios mío, los tenemos que encontrar. Y muchos me decían, pero no sé qué, cuánto tiempo, sí sé cuándo. Y como insinuando eso, ¿no? Y decía, y si fueran sus hijos, me haría la misma pregunta. Claro. ¿Cuándo usted llegó a la casa y le dijo a su hijo, los encontramos? Él ya sabía. Yo llegué a las tres y media de la mañana. Ya se había enterado, claro. Ah, claro, porque la justicia ya había salido. Ya se había enterado. Pero muy, muy contento, se alegró a ver a que iba a ser padrino. Si para uno el papá es el héroe, ahora imagínese, papá general, fuerzas militares y que rescata a los cuatro niños gracias a 90 personas, porque aunque al final hayan terminado siendo 20, fueron 90 personas que decidieron adentrarse a la selva y el general hacer toda la estrategia para poderlos encontrar. Me imagino que eso para ustedes es el orgullo más grande. El orgullo más grande, sí, es haberlos encontrado. Sí, claro. Ese es el orgullo más grande. General, no, ya estábamos por despedirlo, ya lo vamos a hacer de hecho, pero me quedé pensando en algo. Cuando usted nos estaba ahí describiendo esas siguientes horas, luego de que hayan a los niños y que llegan al helicóptero y las condiciones de clima se complican, yo creo que ustedes tuvieron otro reto muy grande y fue la operación aérea en la zona. Siempre fue muy difícil, ¿no? Hasta el último momento, porque tremendo aguacero lo sacaron de allí. Total, 11 aeronaves emplearon, 10 de nuestra Fuerza Aérea y uno de nuestro Ejército Nacional. Pero eso es lo que da la capacidad de nuestros ECOES, la conjuntes. Entonces, yo tenía ahí a la mano un coordinador de Fuerza Aérea, un coordinador de Ejército, etcétera. Y era simplemente, listo, hagamos esto, ta, 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 y ya andaba, fluía todo. Entonces, es relativamente, sí es complejo, pero cuando se tiene la capacidad, uno podría decir que es sencillo. Claro, ustedes ya después de todo esto, han hablado con sus superiores o el señor presidente, han hablado con ustedes directamente. He hablado con mi comandante, que es mi general Giraldo, que me ha dicho muy claramente lo que tenemos por convicción, que es traer a Wilson. Es lo que he hablado con el señor presidente. Tuve la oportunidad de saludarlo en el hospital y pues agradeció a todos, porque este no es un trabajo. Vuelvo y digo, soy tal vez la cara visible, la voz que más escuchan, pero más de 30 organizaciones, más de 350 personas que estuvieron. Creo que de las caras más visibles del país en los últimos días. Y entonces, general, muchas gracias por estar siempre en Colombia Radio, desde el primer día y seguir adelante. Bravo. A ustedes, felicidades. Bravo, bravo. No, no, un abrazo para todos y aplauso para todos esos comandos. A ustedes, porque en este espacio, la verdad, siempre sentí esa gran energía, esa amabilidad. Los felicito por ese profesionalismo, pero también por irradiar y contagiarme de alguna manera y también hacernos reflexionar de cómo lo estamos haciendo. Los medios de comunicación hacen parte de la misión, porque la visibilizan y, por otra parte, ayudan a valiarla, que lo estemos haciendo bien. Ay, no. Excelente. General Pedro Arnulfo Sánchez, comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares, quien dirigió y dirige la Operación Esperanza, ahora en fase 2, para encontrar a Wilson en Colombia Radio. Siete en punto. Vamos con la actualización de titulares y continuamos con nuestro recorrido informativo. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias. Gracias. Gracias.